El gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, hizo un llamado a todos los actores políticos a ser corresponsables y recíprocos con la expresión del mandato popular. Afuera del auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, unas 500 personas, entre militantes del Partido Acción Nacional e integrantes de la organización Yo Soy 132, se manifestaron en contra del fraude electoral. Adentro del recinto en donde el gobernador de Querétaro rindió su tercer informe de gobierno, la presidenta del Partido del Trabajo en la entidad, Alicia Colchado Ariza, desplegó una manta en la que se leía, sufragio con efectivo no es elección. La petista, junto con tres integrantes más de ese partido, fue sacada de lugar por personal de seguridad, mientras que miles de personas aclamaban al gobernador querétano. Al concluir el recuento de logros alcanzados durante los primeros tres años de su gestión, José Eduardo Calzada celebró el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto. El próximo presidente de México será el licenciado Enrique Peña Nieto. Bajo la convocción del presidente de México, a partir del primero de diciembre, debemos refrentar voluntades y consensos con el propósito de recuperar la paz social, hacer un ejercicio de reconciliación nacional y reconstruir el tejido colectivo. José Calzada aseguró que la alternancia en el ejercicio de gobierno ha sido la mayor enseñanza de la experiencia democrática de México, pero el gran reto de los mexicanos es la unidad en torno al proyecto nacional. La fortaleza de las instituciones es también la fortaleza de la República. A todos nos llame el deber de crear condiciones para hacer de nuestra nación un espacio de concordia, responsabilidad y desarrollo. El gobernador queretano destacó como principales logros de su administración el mantenerse como una de las cinco entidades federativas más seguras del país y ocupar el segundo lugar nacional en crecimiento económico con 8.1% anual. Agregó que en Querétaro ya son tres años que no se pagan tenencia vehicular, además de haberse invertido 44 mil millones de pesos en gasto social. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Juan José Arreola, El Universal. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Víctor Figueroa e información de Víctor Figueroa en el próximo lugar. ¡Gracias!